Hola, hola, hola. Buenas tardes por la tarde. Yo soy Liu Santi Esteban y esto es Despierta Cuba. Y hoy vamos a estar hablando de muchas cosas. Todo está caliente, muy candente. Tenemos que hablar de muchas cosas. Primero los voy a invitar a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas las plataformas estoy como Liu Santi Esteban. También sigan las redes sociales de Despierta Cuba y visiten nuestro website que ya está relanzándose, despiertacuba.com. Ahí vamos a estar poniendo las noticias también. Vamos poquito a poco, pero visiten despiertacuba.com para que vean todas las cosas nuevas que estamos haciendo y las noticias que las vamos a empezar a poner allí. Ya hay un par, sobre todo esto de Otaola, bueno, tienen que ver, tienen que ver allí para que se informen de todo. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas. Hoy vamos a estar hablando de gente de zona. Por supuesto, ayer Otaola les dedicó un programazo que estuvo divino. Si no lo viste, vaya, por casualidad de la vida, tienes que ir a verlos right now. Porque está muy bestial, muy bestial. Hablando de Otaola, quiero agradecerle que a su público, sobre todo, y a él, y a Cubanos por el Mundo, y a Flamingo TV Radio, que han tenido la gentileza de nominarme para cubrir una semana en el programa a Alex Otaola, en Ola Otaola. Oh my God, yo estoy solamente de estar nominada, ya estoy muy orgullosa y muy agradecida, muy agradecida, muy contenta solamente de estar nominada porque entre estos grandes es realmente un honor para mí estar con estos grandes cubanos nominada para cubrir a Alex Otaola. Si quieren votar por mí, para estar en Ola Otaola, pueden ir a las redes sociales de Alex y del programa de Cubanos por el Mundo, en YouTube o en Facebook, y en cualquier programa, votar por mí. Escribir un comentario, ponen voto por Liu, el número 6. Me dieron el número 6. Oh my God, muchas gracias. Besitos, Alex. Tú sabes que te amo, mi amor. Te mando todos los abrazos, todas las ché del mundo. Estás acabando con la quinta y con los mangos. Y vamos a hablar de eso, de gente de zona, porque gente de zona.